hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal de mis curi el curioso hoy me encuentro en el centro de apodaca mira este es la placita es la placita es exactamente en el centro de la placita de aquí de apodaca nuevo león acá está por ejemplo la presidencia la presidencia municipal mira que está un pino y aquí está atrás de este escenario que está aquí está pues el palacio municipal de apodaca y está pues como quien dice todavía todo muy solo muy muy desértico está nublado está pues es en la tarde no es no es ni siquiera temprano y pues yo quiero darles un mensaje a todos ustedes en estos primeros días del año del año 2021 y a todos nos queda esa duda de qué va a pasar qué va a pasar en este en este 2021 con el asunto de pues de la pandemia o de de las elecciones que va a haber aquí en méxico etcétera etcétera ese tipo de de cosas que pues nos inquietan nos inquietan a todos a todos los los habitantes de aquí de nuevo león hola cómo está el señor buenos días o buenas tardes creo tardes que ahora es más o menos 2 de la tarde no parece verdad parece como la ciudad a las 11 de la mañana y qué actitud debemos tomar en este año que empieza para que nos vaya mejor primero cuidar la salud y después lo que venga hay que pasar el año positivo y bien y que termine la pandemia que termine la pandemia es lo que queremos todos si verdad aquí en Apodaca como les ha ido más o menos un trabajo mientras haya trabajo y salud gracias no me quejo de qué color es usted de acá de Valle de Santa Elena Valle de Santa Elena es de Suazua límite de Suazua de Natura bueno, saludos para toda la gente de como dijo Santelena Santelena saludos eh gracias gracias amigo hola cómo está buenos buenas tardes me dijo ah no quiere saber nada no quiere saber nada muchas gracias no se preocupe no pasa absolutamente nada vamos a entonces platicar con la gente cómo está amigo cómo le va buenos días o buenas tardes cómo está oye qué actitud debemos tener para que nos vaya mejor en este 2021 no sabe apenas está despertando aquí dice cómo le fue a la noche bien bueno gracias ese que hay colonias ¿qué colonias usted? no sé a ver bueno gracias sí hola buenas buenas tardes ¿cómo le va? buenos días ¿cómo estado? no quiere saber nada no no quiere saber nada ¿cómo está amigo? ¿cómo le va? buenas tardes buen día ¿cómo ha estado? bien gracias a Dios oye ¿qué actitud debemos de tener en este año para que nos vaya mejor? pues seguir dándole gracias a Dios por la bendición que nos da de estar con vida todavía y este año que estamos empezando pues seguir buscando de Dios para que su bendición siga estando nosotros porque son tiempos difíciles tiempos difíciles ajá así es usted ha batallado entonces no gracias a Dios aquí estoy con con vida con salud y gracias a Dios no me falta nada que no tengo empleo pero Dios me provee no ¿qué pasó? estamos limitados las oportunidades para nosotros que estamos en el mundo de la discapacidad yo traigo prótesis tengo problemas en la vista sí entonces se va dificulta sí sí claro pero Dios provee mi confianza en Él ¿usted tiene confianza en que va a mejorar todo? claro que sí estamos primeramente en Dios es que es un año nuevo hay que tener la fe la esperanza la esperanza la esperanza en Dios porque pues hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido hemos tenido pues parte de parte en día yo perdí una hermana pero no por el COVID sino por otra enfermedad que es el cáncer la gente como quiera como quiera la gente sigue muriendo no nomas por el COVID también por otras enfermedades que lamentablemente no han podido ser erradicadas por el hombre exacto ¿cómo le fue anoche? muy bien gracias a Dios ¿hubo carritas? eh tamalitos tamalitos gracias a Dios muy bien ¿que la sigue pasando bien? ¿de que color es? de Valle de Santa Elena acá Valle de Santa Elena por Suazua ajá bueno gracias eh feliz año igualmente pues aquí seguimos platicando con la gente ya corrieron algunos algunas personas ya ya los huyeron ya los vimos pero acá está uno joven ¿cómo estás amigo? ¿cómo te va? ¿cómo te va? soy de un canal de YouTube estoy platicando preguntándole a la gente ¿qué actitud debemos tener en este año para que nos vaya mejor? pues portarnos bien portarnos bien ¿cómo te portaste? bien bien ¿sí? no se queja nadie de ti no no ni la novia ni nadie no nadie ¿estás casado? no ¿tienes novia? sí ¿y le quieres mandar un saludo? saludos ¿cómo te fue con ella? bien ¿cómo te la pasaste anoche? ¿dónde? bien ¿bien? con ella has de estar bien palpitado aplica ¿hay planes? pues no todavía no bad즘 ¿c Fcc? no no a lo mejor asistir lo que se viene de este año que pase un feliz año aquí te dejo una hojita para que nos veas en este canal saludos y vamos a ver si acá nos responden, hola buenas tardes como están? buenas tardes soy de un canal de youtube, estamos preguntando a la gente que actitud debemos tener para que nos vaya mejor en este año que actitud ser positivos estar bien siempre estar en la directiva de la vida y vivir bien si somos creativos nos va mal nos va muy mal, hay que ser positivos hay que ver las cosas siempre por el lado bueno o sea si uno dice, hijo es que me va a ir muy mal entonces el de va mal hay que pensar bien de que color es usted? yo soy de Santa María esta es pesquería pesquería, aquí está cerca a una hora a una feliz año ¿cómo está la pasión ayer? perfecto, excelente ¿hubo carrito asado? hasta de todo gracias hasta luego y pues seguimos hablando a la gente de aquí Apodaca parece que si tienen buena actitud en este año que inicia parece que la gente la gente nos huyó nos huyó la gente que está por allá pero seguimos mostrándole aquí la placita de Apodaca en el centro de Apodaca aquí hay como un techito que está que está por aquí mira este de hecho no sé ni para qué es la verdad no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere pero pues por acá por acá está esta como como estructura para que esté mejor ¿quién sabe la verdad? pero aquí como está agujerado mira está agujerado así que pues no sé qué qué onda con esta con esta cosa que está aquí arriba está muy largo muy largo muy largo todo esto estructura como de como de madera parece parece de madera pero bueno aquí les muestro la placita de Apodaca Apodaca, Nuevo León aquí está una escuela mira aquí está mira qué curioso está aquí mira fíjate te voy a mostrar esta parte es la escuela escuela primaria y luego al lado de la escuela primaria está otra construcción y aquí está otra construcción que está de este lado hola abuelos buenas tardes ¿cómo están? bien oiga este soy de un canal de YouTube estoy preguntando a la gente qué actitud debemos tener para que nos vaya mejor este año pues nada más todo en acción todo en acción ¿qué significa? o sea que te ponte a jalar o qué sí pues es que no hay de otra o sea tienes que actuar para de tus propósitos que tengas pues nada más empezarlo a hacer desde ya o sea no nada más tener el plan sino inmediatamente así es muy buen ese es el buen consejo muy bien ¿de qué colonia eres? de aquí de aquí de Apodaca del centro de Apodaca centro de Apodaca sí y la amiga también también bien unidos siempre sí bueno saludos ¿cómo la pasaron la noche? bien bien tranquilo ¿hubo carrito asada? sí también eso feliz año que te haya pasado feliz año gracias y te llevo mostrando aquí mira te estaba mostrando la escuela primaria Juan N. Méndez Juan Méndez y acá al lado al lado está Secretaría de Secretaría de Economía Secretaría de Economía aquí en este lugar y enseguida enseguida muy enseguida está el Palacio Municipal de aquí de Apodaca deseándole feliz navidad a todos ¿qué tal? y de este lado está un nacimiento un nacimiento que se puso por aquí hola buenos días ¿cómo está? buenas tardes ¿cómo le va? buenas tardes hoy ha estado ah perdón dijo que no nada más me hizo la seña de que no pero bueno aquí está este pequeño nacimiento o bueno no tan pequeño que está aquí en el municipio de Apodaca y bueno por acá está mira una figura de Santa aquí en en el Palacio Municipal ¿qué tal? bueno aquí está aquí está todo todavía como quien dice un pues un un ambiente o un aspecto navideño todavía navideño todavía y mira aquí está esta parte este este Benito Juárez Benito Juárez aquí en la plaza principal de Apodaca está padre está bonita esta plaza me gustó me gustó esta plaza aquí frente al Palacio Municipal en el centro de Apodaca Nuevo León saludos a todos soy Luis Curi hola ¿cómo está amigo? saludando aquí a los amigos ustedes ¿cuál es la actitud que deben tener o que debemos tener algo que no me recomiendan tener para tener un mejor año que nos vaya mejor en este 2021 ¿qué actitud ustedes ustedes que me están viendo? bueno pues ya escucharon a la gente a ustedes los voy a escuchar en los comentarios sigan viéndonos todos los días a las 7 de la mañana voy a estar aquí en este en este su canal de Luis Curi el Curioso hasta la próxima Palomita ¿cómo suena la Palomita? ¡cuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuácuá